El Tango A la izquierda no viene Ya 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 Voy hasta aquí Eh, Celeste. Hay gente que pararon el Celeste ¿Va a entrar en casa? Si, o no se si Entraron o por lo menos fueron para ese lado Vayamos hasta los tanks Si 8 equipos Ya, esos van a ir si o si a esta casa Tendemos la posición en la casa Están perdiendo terreno Viene escopeta, perdiendo terreno Vení para acá boludo, vení, vení Vení, vení, vení Vení al frente, si UAB, enemigo arriba, vamos por aquí Celeste, Celeste Se agarraron con atrás, me parece 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 No tiro, no tiro Se trae el error Letales extra por aquí Tiene que ponerse, estoy muerto Hay uno de la casa Se llega a curar, detrás del auto Publicación marcada Voy Guarda la derecha, guarda la derecha Gente atrás de esta Montaña Casa aproximándose, zona segura Reubicada Atrás, atrás Por aquí Desde la casa Tiene gente a tu izquierda, allá abajo Celeste, Celeste tiene gente Celeste y casa Forex Necesito reconocimiento en mi posición ¡Pero no! Esto es un pelo No parece ¡Pero no se está en pie! ¡Pero no se está en pie! ¡Casa acercándose! ¡Pero no lo lo sé! ¿Usted dice una página de donde? ¿O casa o algo de eso? ¿O no uno lo sé? ¿Pero has radicado? Pone track Están todos afuera de la zona Tengo uno detrás Si 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 No lo tengo ya A uno lo bajé El otro está ahí Bien Están tirando Tira a nosotros Guarda, guarda, guarda Adelante, adelante Ay, mierda El otro está debajo El movimiento Ah, una cumbidora Están aproximándose Ahora lo asegura Vamos Vamos Que partida Vamos Guau Cold Pone A ver, a ver, a ver ¡Qué partida! Fue lindo, eh